canal especializado en mi vigilancia mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo vamos a utilizar la app s ibms 4500 de la marca high vision la opción directo la acción directo es aquel que me va a permitir ver las cámaras que ya la anterioridad le he configurado vamos a utilizar la versión 3.7.3 del ibms 4500 nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la venta instalación y asesoramiento de todo lo relacionado a vídeo vigilancia aquí les comparto los números fijos este es mi número de mi whatsapp si tiene alguna pregunta o duda y está en mi alcance con gusto les podré solucionar continuando con esta batería de vídeos cuando yo ejecuto la aplicación me va a salir es la cámara pero yo quisiera hacer las opciones por ejemplo grabarlo en la memoria del celular tomar una foto hacer un zoom ver no solamente una cámara sino visualizar cuatro cámaras 16 cámaras etcétera eso se hace con las funciones en la parte de abajo con las dos filas que tenemos tenemos el número uno para ver una cámara cuatro cámaras nueve cámaras 16 cámaras para tomar una foto grabar esto para entrar al menú de la ptz la para que salga con mayor o menor nitidez y para poder parar la ejecución del vídeo como les comenté en la primera línea fila me va a decir si quiero ver una cámara cuatro cámaras como el caso de aquí nueve cámaras dos 16 cámaras en la parte inferior voy a tener algunas opciones por ejemplo si yo tuviera un micrófono puedo activar los de aquí el micrófono si tuviera doble vía podría hablarlo a través de una del celular para que salga en un parlante pero vamos a ver lo que es la opción para hacer un zoom si yo necesito hacer un zoom en el celular lo que yo voy a hacer es clic en el más y yo puedo a través de los de los dedos hacer lo más grande como que fuera una foto de igual forma si yo tengo es un solo vídeo una sola cámara una sola como puedo desplazar con el dedo de derecha a izquierda y me van a ir mostrándome las cámaras de uno en uno entonces si yo necesito es hacer el zoom para salir del zoom vuelvo a presionar el botón más y ya salgo del zoom para grabar un vídeo y una imagen puedo presionar una foto o puedo presionar la camarita cuando presiona la cámara me va a salir red cuando termino ya no quiero grabar vuelvo a presionar el misma cámara la opción de fluido esto significa la calidad con que va a recibir los megas el dinero que voy a ir gastando los megas que voy a gastando tengo fluido fríjense que por default tengo configurado fluido fíjense en la letra dice en los parques está grande y la imagen no se visualiza bien pero si yo pongo en claro yo voy a tener una mayor definición de lo que es el pixelaje aumentar el pixelaje para que se vea más nítido en el menú en la parte superior tengo directo habíamos visto en lo que es dispositivo el próximo vídeo va a ser como puedo ver los vídeos anteriores a través de reproducción remota entonces vamos a utilizar directo y imagen y vídeos donde se van a ir almacenando o no se almacenó donde yo grabé el vídeo y la imagen en directo es para poder ver por ejemplo yo tuviera que sólo tengo un solo grabador está en negro significa que está activo si estaría en plomo o no en negro significa que no está activo yo tengo aquí esta ruedita que yo puedo seleccionar si selecciono al nivel del misma fila significa que va a ver todas las cámaras lo selecciono y le pongo iniciar directo o puedo seleccionar una o tres o cuatro o cinco cámaras que considere yo la más trascendental por ejemplo aquí solamente seleccionó desde se deje seleccionado tres alternativas tres cámaras y me muestra las tres cámaras que he seleccionado en imagen y vídeo es donde se va a almacenar donde yo voy a encontrar la imagen o la foto y el vídeo aquí yo tengo el vídeo y las dos fotos que tomé para poder compartir simplemente lo hago clic y veo aquí que tengo la opción para compartir puedo compartirlo y hacer whatsapp a un correo etcétera aquí yo lo puedo seleccionar el whatsapp bueno espero esto unas funciones básicas las más importantes recuerden que para pasar de imagen imagen haciendo conclusión yo lo puedo desplazar como que si fuera la foto de la cámara del celular no era así puedo hacer zoom activo la opción zoom con el más con esa lupa abro con los dedos y puedo cerrarlo otra vez presionando el botón y grabar la foto y la imagen la puedo compartir y se va a almacenar dentro de dice vídeo donde está la opción donde dice imagen y vídeo directo es que si no te sale una cámara no se está activo puedes tener varios grabadores y quieres pasar del grabador de casa al de la urbanización lo puedes activar a través de directo espero que te haya gustado no te olvides que nosotros también tenemos un sitio web nos puedes visitar y te puedes suscribir a nuestro canal saludos desde guayaquil ecuador